Hola, 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 hola. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. La hora que tú me oigas da igual. La hora que tú me oigas da igual. Quiero hacer mucho énfasis en cosas que he estado viendo y que no me parecen bien. La mano izquierda da. La mano derecha recibe. El pie izquierdo da. El pie izquierdo es para trabajar cosas buenas y el pie derecho para rechazar, para alejar, para tirar. Son dos cosas distintas, las manos y los pies. El pie izquierdo está en la línea del corazón, mano izquierda en la línea del corazón. Quédense con eso porque eso es importante a la hora de mostrar un trabajo, de enseñar un trabajo. Este trabajo sirve para todos los primeros de mes y, cómo no, para el 31 de diciembre para recibir un nuevo año. Es el secreto del billete escondido. Y es cualquier billete. Es cualquier billete que tengas, de cualquier denominación, de cualquier precio. Yo lo tengo montado en mis rituales, curaciones y secretos mágicos y en rituales de magia. Varios videos relacionados a zapatos. Y, cómo no, a estas cosas de traer la suerte. Estoy en Perú, tengo un billete peruano de 10 soles. Son dos euros y medio. Está la grancha, Boca Granda. Y aquí, como nunca faltan los paisajes con las vicuñas alpacas de mi país. Tiene diferentes marcas para que no se puedan adulterar. En fin, cualquier billete que tengas. Tiene que ser de papel. Ojo, tiene que ser de papel. Si en tu país no hay billetes, puedes usar cualquier billete de otro país. Que cada uno va guardando. Lo único que te voy a pedir es que eches un poquito de... Miren, es como hacer así. Con cualquier mano. Es hacer así, miren. Canela. Solo un poquito de canela. Necesitamos. Solo un poquito de canela en el billete y lo vamos a sobar. Al momento de sobarlo, vamos a pedirle que nos traiga prosperidad. Y ya saben ustedes que la prosperidad es salud, dinero y amor. Que este billete permita ser la herramienta. Junto a la canela, que es el perfume más usado en el mundo mágico. Para atraer, para atraer, para atraer. Que nos permita atraer, traer energía, cosas buenas, cosas positivas a nuestras vidas. Entre un minuto a la canela, hacer este trabajo cada primero de mes. Hacer este trabajo este 31 de diciembre y estar ya con el zapato el 31 de diciembre para recibir el primero de enero del 2022. Este 2021 ha traído también mucha secuela en nuestras vidas. Mira, intentamos juntar todo en el centro y doblamos hacia aquí. Todo lo bueno tiene que ir hacia nosotros. Uno, como la intención es cerrar el papelito, doblamos, volteamos el papel y cerramos otro golpe. El mismo número mágico es el 3. Tú lo puedes doblar en números impares. Y aquí va el tercero. Este billetito no te va a sacar callos, no te va a hacer incómodo, porque lo estás aplastando y es polvo lo que va adentro. No es una rama de canela. Tú vas a agarrar el pie izquierdo por lo mismo, que atrae lo bueno. Que da, que da, que vas a entregar todo lo negativo que hay en ti. Y vas a colocar el billetito alzando la plantilla de la zapatilla y lo vas a colocar dentro. Este zapato es el que me va a acompañar el 31 de diciembre. Por lo cual, yo ya me aseguro que esté aquí el 31 de diciembre. En números impares vas a contar. 31 que te lo vas a poner. Primero y el segundo día, al tercer día. 31 para primero. Primero, 31. Primero y el segundo, al tercer día. Al tercer día vas a sacar el billete. Porque te lo vas a poner el 31. El 31. Y vas a recibir el zapato el primero de diciembre. Con este zapato vas a recibir el primero de diciembre. Si es otro zapato, corre un día más. Por eso cuento, 31 primero y dos. Ese zapato lo tienes que tener en el momento que las campanadas den las doce. Obviamente va a ser antes. 31 primero y segundo. Si fuera 29, como hay meses que son 29, 29 primero, segundo. Tienen que ser tres días contados que tiene que estar este billete con canela en tu zapato. Luego sacas la plantilla del zapato. Sacas la plantilla del zapato del pie izquierdo. Y este billete lo puedes usar. De momento vamos a recibir el 31 con este calzado. El 31 me ducho, me cambio y me pongo estas zapatillas del pie izquierdo. Aquí coloco mi amuleto. El amuleto en sí es el billete que hemos pasado por canela. Todas las bendiciones del mundo. Todos los tips y secretos que ustedes quieran. Lo pueden encontrar en detalles, en rituales, colaciones y secretos mágicos. Y en rituales de magia que en YouTube, en esos dos canales, me llamo Luis A. Y en rituales de magia blanca para ti, que en YouTube me llamo Sindra Darka. Ahí está un tip para ustedes para recibir el 2000, el 2022 con mucha energía. Pero recuerda, siempre en zapatos lo bueno es pie izquierdo. Hasta pronto. Que así sean, que así sea y que así sea.